Ojo al dato, ¿eh? Que yo sé que son muchos, pero 300.000 likes 300.000 likes y traemos como último invitado a Christopher a hacer el reto de fútbol de Islas Tentaciones Por fin, ya se ha terminado la isla Sí, tío, por fin, ¿eh? ¡Hombre, que no! ¡Que falto yo todavía! ¿Qué falto yo? ¿Pero esto qué es? Bueno, el último ya, ¿no? Sí. Bueno, o no, o no, o no, o no. Bueno, José, ¿cómo estás, tío? Vale, bien, vale, verte. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad, que bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tantoja, me habéis dicho que ya había acabado. ¿Esto qué es? ¿Uno más? Primero Ismael, luego Gonzalo, Álex, ahora José. Pues yo quería también, a ver qué pasa. Claro, tío, que quieren retarse todos en mi canal y yo, como no, los voy a invitar. José, preséntate, por favor, para quien no te conozca, dinos lo que tú quieras. Bueno, pues yo soy José Sánchez, he salido en la Isla de las Tentaciones y no paro de ver sus vídeos y he dicho, ¿qué pasa? Yo tengo que participar aquí también. Claro, estará con Alina diciendo, vamos a ver, van todos menos yo, eso puede ser, tú y yo ahí también. Totalmente, totalmente. José, y te voy a hacer la pregunta del millón, tío, y sé que esto la gente lo está esperando, lo está esperando, ¿eh? A ver. ¿Cuántos likes se merece para que venga Christopher a hacer el quinto y último reto de la Isla de las Tentaciones? Yo creo que por lo menos, por lo menos, 300. ¿300.000? Hombre. 300.000, bueno, pues mira. 300.000. Ojo al dato, ¿eh? Que yo sé que son muchos, pero 300.000 likes, 300.000 likes y traemos como último invitado a Christopher a hacer el reto de fútbol de la Isla de las Tentaciones. ¿Cómo lo ves? ¿Lo veis bien? Lo veo muy bien. Hombre, yo veo una cifra contundente para realmente lo que se va a hacer. Exactamente. Y bueno, ya sabéis, tenéis las redes sociales de José en la descripción por si no los conocéis, que yo creo que será bastante difícil. Vamos a volver a hacer los mismos retos. Me está diciendo muchos que cambie, pero tenéis que entender que ellos no juegan mucho al fútbol, no son futboleros, no son megafutbolistas. Y son tres retos sencillos que son penaltis, córners y largueros. Son los más sencillitos para gente que no le da al fútbol todos los días. Así que, José, dime por favor, de los tres retos, ¿cuántos crees que vas a ganar? Júgatela. A ver, yo no soy competitivo porque siempre gano, pero, 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 es verdad que el fútbol no es mi fuerte y tampoco te quiero dejar mal a ti, así que creo que seguramente los vayas a ganar tú todos. Me gusta porque le dijo a Gonzalo, esto no es como empieza, esto es como acaba. Vamos a empezar con los penaltis. José va a ser el primero en tirar. Digamos qué pasa, vamos allá. Estamos grabando y te traigo un portero bajito, pequeñito. Escúchame, piedad, eh, piedad, también te lo digo. Vamos allá. Piedad, empezamos. Ojo. Qué buena, madre mía, madre mía, madre mía. Tirar a Zorro, a veces siempre gana. De momento, el penalti mejor tirado de ahí. Me la ha visto, me la ha visto el cabrón. Se lo he adivinado. Pero te la ha hecho, que es lo importante, eh. Sí, sí. Déjate más suave, más suave. Lo siguiente le dice que más suave. No, 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 no. Yo quiero que te meta a los cinco. Pantoja. Hoy vengo, hoy estoy como un profesional. ¿Por qué? Porque, porque sí. Porque tuve que meter. Pues que siempre me la ha visto el dinero, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso que le he pegado al suelo, vamos. Pantoja, el otro día me paraste muchas, te las debía, tío. Lo siento mucho. Empate a uno. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Me mató a una paloma que estaba ahí puesta. Ya me he podido... Ha pasado, tío. El primer penaltista era perfecto y el segundo ha tirado aguenta. Me la voy a jugar mucho, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Toma! 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 Hoy no fallo, chavales. Me acuerdo con graes y aquí hoy no fallo. Es que el otro día fallaba y fallaba y fallaba, tío. Ah, el otro día fallaste. Y no puede ser, tío. Se ve totalmente. ¡Ojo! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Eres del Madrid tú, José? ¿Te podía decir? Sí, 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 sí. ¿Es del Madrid? Sí. Dentro de elegir equipo, si tengo que elegir equipo, para mí el Madrid siempre está en el corazón. Eso es. Mira, yo llevo la United, pero yo no soy el United. Soy del Real Madrid también. ¡Hala, Madrid, hombre! Bueno, tercer penalti. ¡Pantoja! ¡Mira, ven, ven! ¡Pantoja, qué está pasando, tío! ¡Qué está pasando, me lo voy a decir, tío! ¡Qué está pasando, tío! ¡Me lo están colocando todos aquí arriba! Mira, el otro día me decían, no, tío, por qué te he visto, tío, por qué te he pillado. Hoy le voy a meter los cinco. ¿Qué me das si le meto los cinco? ¿Me deja darte dos tobitas? Venga, he hecho. Venga, bien, bien, bien. Dice que si le meto los cinco, le puedo dar dos tobitas. Entonces, mejor para adelante. Claro, tú tiras y que tu cuerpo se mantenga para adelante. Ah, vale, vale. Mira, mira cómo le ha dejado para adelante. ¡Oh, bueno, bueno! Escucha, os habéis dado cuenta que ha corrido con el cuerpo así, para adelante con un toro. Se ha tomado muy a pecho. Hombre, yo me tomo muy a pecho. A buena parada. Tres a dos, o sea, tres a dos, a mí me quedan dos penaltis y a ti uno. Vale. Tengo que marcar los cinco, tío. Tienes que marcar, tienes que marcar. ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Me antoja que ha pasado. Escucha, le he hecho la panica. Me lo he adivinado, pero, pero... No, no, no. Pero está bien tirado, ¿eh? Hombre, está muy bien tirado. ¿Algún penalti, eh? Ah, no, pero has estado fino tú también, ¿eh? Has columpiado, ¿eh? Confío en ti, tío, no falles. No, 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 esta va para la escuadra. ¡Vamos! ¡Hoy se viene! ¡Ay, qué pena! Iba muy bien tirado, ¿eh? Me la he visto, me la he visto. Este iba muy bien tirado, te la he visto, ¿eh? Es que, a ver, tenemos un buen portero también. Tenemos un buen portero. O sea, tenemos que dejar claro que el portero también... Cuidadito. ¿Hoy puede ser... ¿Algo malo o no? Pero escucha, claro, pero eso no cuenta como que él me la ha parado en verdad, ¿no? ¿Eso cómo cuenta, tío? ¡Tira otro! ¡Ah, me dice que tire otro! Vale, mira, doble o nada. Ahora, si la fallo, me das tu dos tuidas a mí. Sí, me parece bien. ¡No, tío! Tío, que se ha reparado, no me lo puedo creer. Creo que te tiene que hacer una cosa. ¿A él? A ti, a ti, a ti, a ti. A ver... ¡Ah, qué bien! Con guantes no duele. Lo tengo que quitar, ¿eh? Claro, claro. Con guantes no duele. Bien, bien, bien. Bueno, he perdido por boca chancla, como siempre. Bocazas, que es lo que a vosotros os encanta. José, he hecho cuatro, tú has hecho dos. No está mal tampoco. Tampoco está mal. Teníamos un buen portero. Teníamos un buen portero. Teníamos un buen portero. Hay que valorarlo también. Me la ha visto, me la ha visto. La que te has comido de que van a encastar su cliente también. Esa también, esa también. Y ahora vienen los corners, ya sabéis. Gol olímpico. Tenemos cuatro tiros cada uno. Vale. Tengo que intentar meter desde el corner. Es muy sencillo. Cuatro tiros cada uno. Vamos a ver cómo se nos da. Y a ver quién mete. A ver. No, se me queda. ¡Ay, qué pena! Se me ha ido muy larga, tío. Esta es la prueba. ¡Eh, mira! Me queda corto, me queda corto. La rosca está muy bien metida. Está faltando nada más que... Si apuntas un poquito para empezar por cero, te vuelve para hacia ti, ¿sabes? Claro, claro. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Eso qué ha sido! Eso no ha valido para nada. ¡Eh, qué buena! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena, no estaba, no estaba! ¡Increíble! ¡Increíble! Tutoriales en directo funcionan al 100%. Ya sabéis, chavales, tutoriales que funcionan. Vamos a ver si podemos recortar un poquito nosotros también. ¿Qué me he pasado? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Chavales, qué mal. Tranquillo. No me lo puedo creer. No, dime que no. ¡No, por favor! ¡No me lo puedo creer! ¡No, Mario! ¡No me lo puedo creer! ¡Un patio a cuatro que está pasando! Me da mejor a mí la risca. Mejor la risca. ¡Eh, tú eres de curva, eh! No mal que ya me quedo... Da igual, ya. Mira, voy a ir a asegurar, mira. Voy a asegurar. ¡Bueno, wey! ¿Me ha fallado, no? Sí, está. ¿Me ha fallado, no? Está, está sin mirar, eh. Pero ha quedado poco, ha quedado poco. ¿Le ha hecho sin mirar dónde ha dado las cuadras por ahí? No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡No, me lo puedo creer! ¡Toma ya! Pero que me está contando, tío. ¿Qué es esto? ¡Tres de cuatro! Histórico, chavales, en el canal. Yo es que la primera le he querido dejar ganar a él. ¿Qué le vamos a hacer? Escuchad, es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, estoy flipando, ¿eh? Yo tampoco, voy a ser honesto. Yo tampoco me lo creo. Cinco, cuatro. Cinco, cuatro. ¡Joder, espectacular! Así que nos vamos a ir a la última prueba, que son los largueros. Ya sabéis, dos rondas, con cuatro balones cada ronda. O sea, ocho tiros. A ver qué tal. Voy a rezar, porque lo necesito. Cuatro balones, hay que intentar larguero, muy sencillo. Vale. Tú eliges quién empieza, lo que tú quieras. Te voy a dejar a ti, porque me ha ido bien antes de empezar el segundo. Vale, perfecto. Lo que ya sabéis, chavales, cuatro tiros, dos rondas cada uno. Ay, qué malo. ¿Me estoy pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy pasando tanto? ¿Qué pasa hoy? Me paso, me quedo corto. Falta un poquito. Solo tengo cuatro intentos más después. Si José no da ninguno, claro. Para. Remontar. Alargarito. Bueno. Nada, 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 nada. Esa era de prueba, ¿no? Sí. Para controlar distancia. Madre mía. Qué miedo me está dando ya, tío. Joder. Menos mal. No hago la leche. Solo uno, ¿eh? Menos mal, eh. No te preocupes, nada falta que le des, ¿eh? ¡Pero! Bien, muy bien. Esa es. Los largueros. ¿Te has fallido nervioso? No son los tuyos, tío. No, los largueros no son los días. No pasa nada, vale. Me quedan cuatro intentos para dar una por lo menos y que José falle todas. Voy a intentar empatar. ¡Vamos! Vamos, menos mal. Que me si me ha acabado de dar encima. Empate a cinco. ¡Uf! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Vale, vale. Yo me la tengo que jugar siempre, chavales. Ya lo sabéis. Me la tengo que jugar. ¡Joder! No me la puedo creer, tío. Bueno, empate a cinco. Lo que tiene que pasar es que José falle todas y entonces tenemos que hacer muerte súbita y desempatar. De otro, ¿eh? ¡Ahí va! No te preocupes, ¿eh? No pasa nada. Puedes fallar los juguetos si quieres. No hay ningún problema. Menos mal. Madre mía, me he cagado. No te pongas nervioso. Más suave, más suave. El último tiro de tu ronda. ¡Uf! ¡Has temblado! ¡Uf! Yo también. Menos mal. Yo también. He temblado muchísimo. Vale, ¿cómo vamos a desempatar esto? Muy sencillo. Pantoja se va a ir a portería y vamos a hacer una muerte súbita a penaltis. Es decir, tiras tú, tiro yo, tiras tú, tiras tú y el que falle, el que falle y el otro meta pues... Perfecto. ¡Gana! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! 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 Eso se llama ajustar a las cuadras. De lo oscuro que le voy a poner en las cuadras, no sabes cómo, ¿eh? ¡Uy, espero que has visto! Te he visto, te he visto. ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Ya está? ¿En serio? ¿En serio ya está? ¿Ya está en serio? ¿Qué pasa, tío? ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por venir. Vente, Pantoja, ahí con nosotros también. Buen, buen, buen reto, tío. Te he visto a tope. Y... Bueno, José, ¿qué tal ha parecido? ¿Qué tal te ha pasado? A mí me ha encantado. Muy bien, ¿no? Todo lo que se ha relacionado con el deporte me fascina. Tenía muchas ganas también de conocerte a ti, así que súper contento. Pues muy bien, chavales, ya sabéis. El cuarto, que puede ser que no sea el último de las tentaciones, pues si bien los cinco, pues mejor. Pero bueno, por lo menos es de mi Madrid, que yo lo quiero mucho. ¡A la Madrid, hombre! ¡A la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! Ya está, y fuera. Así que ya sabéis, chicos, hemos quedado en una cifra imposible, pero 300.000 likes para que intentemos, o que venga Christopher, así que ya sabéis, si llegáis, obviamente yo me encargo de que venga, será el último. José, muchísimas gracias por venir, de verdad, tío. Ha sido un placer. Gracias, de verdad. Tanto gracias por dejarte ganar, chato, que eres el mejor. Así que, lo dicho, dejad en comentarios qué os ha parecido el reto. Si queréis que venga otra persona por The Reality, lo que sea, que queráis que venga al canal, me lo dejáis también en los comentarios, tenéis sus redes sociales en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!